Muy buenos días a todos, hablo Jeffrey Lee. Estamos en el estudio bíblico virtual todos los domingos a las 8 de la mañana, hora Miami, hora New York. Si Dios quiere, vamos a seguir haciendo los estudios bíblicos. Todos sean bienvenidos. Estoy mostrando a nuestro grupo en Facebook con el nombre. Estemos atentos a las señales y además tenemos un canal en YouTube con el nombre Berrianos y todos los estudios están grabados y hay listas de reproducción allá. Ok. Estoy haciendo una serie de enseñanzas y el nombre del 7 es las asombrosas claves para poder entender la Biblia. Estamos en clave número 17 y esta es semana 3, parte 3 del estudio. Y el estudio tiene que ver con el asunto que hay versos problemáticos si no traza bien la palabra de verdad. La palabra traza es una palabra que se encuentra en 2 Timoteo 2.15. Si estás leyendo la Biblia 1602 purificada, hay una página web, la página web, la dirección es Biblia 1602.org y allí podrías encontrar la Biblia 1602 purificada. Hay un asunto con la Biblia 1602.org y el asunto tiene que ver que hay más de mil versiones de la Biblia en inglés. Y en español hay muchísimas, muchísimas versiones y si uno haga un estudio comparando las distintas versiones, rápidamente va a llegar a la conclusión. Hay un asunto con la Biblia 1602.org. Hay un asunto con la Biblia, con las muchísimas versiones de la Biblia, porque todo el mundo cristianismo declara que es la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y debemos vivir todas nuestras vidas con la Biblia 1602.org y debemos vivir todas nuestras vidas con la base de la palabra de verdad. Pero con un estudio de las distintas versiones comparando versos con otras versiones de la Biblia, uno va a llegar a la conclusión. Todas las versiones, algunas son cerca del otro, algunas son lejos de los otros. A cambiar solo una letra o agregar una palabra o quitar una palabra es una corrupción de la palabra de verdad. Y las muchísimas versiones de la Biblia es un asunto. El otro asunto es el asunto de las denominaciones. Hay más de 10.000 denominaciones cristianas. Y si uno haga una comparación entre sus doctrinas, cada denominación tiene su doctrina. Las doctrinas denominacionales son distintas. Una denominación dice que hay que observar el día de reposo. Otra denominación dice que hay que bautizar en tal manera. Otra denominación dice que hay que seguir los 10 mandamientos. Otra dice que el día de reposo es un requisito. Otra denominación dice que no puede perder la salvación. Otra denominación dice que sí es posible perder la salvación. Ok. Todo eso es confusión. Y sabemos que Dios no es el autor de confusión. ¿Quién es el autor de confusión? Satanás. Satanás es el dios de este mundo. El autor de confusión. Tiene poder. Derrarte la dispensación de gracia es así. Dios sigue siendo todopoderoso, pero ha dado poder a Satanás. Y es obvio porque cuando Jesucristo llegó a la edad de iniciar su ministerio en la tierra. Se fue a ser bautizada por Juan el Bautista en el río. Y después el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y Jesucristo estaba en el estado de ayuno y Satanás apareció dándole a Jesucristo tres grandes tentaciones. Y uno de ellos fue basado en, hey, Jesucristo, adóreme. Oh, mira, mira, todas las naciones. Todas las naciones. Estoy listo a dárselos. Dárselas a las naciones. Si me adoras. Y Jesucristo no negó que Satanás tenía control. De las naciones. Satanás tiene poder en el mundo actual. Tiene sus, tiene sus agentes, su gente, sus servios. En las posiciones más altas, más poderosas del mundo político. Del mundo financiero. Del mundo de las leyes. Del mundo religioso. Y del mundo de las denominaciones. Y el del mundo de las muchísimas versiones de la Biblia. Es obvio que Satanás quiere matar. La Biblia dice que él vino para matar, robar y destruir. Y su arma principal durante la dispensación de gracia es falsa doctrina. El creador de todas las denominaciones, las muchísimas denominaciones y las muchísimas versiones de la Biblia, es él. Es él. Entonces, para poder entender la palabra de verdad, debemos estudiar la palabra de verdad, ¿cierto? Y nuestra opinión es que la única Biblia, la única palabra de verdad, verdadera, en inglés, es el King James Version. Authorized Version 1611. Voy a mostrar lo que estoy hablando. Hoy en día hay muchas herramientas, páginas web. Y estoy mostrando uno, Bible Gateway. Y allí, en Bible Gateway, uno puede ver muchísimas versiones de la Biblia en inglés y además en español, ¿ok? Y por lo menos en inglés podemos leer el King James Version aquí en inglés. Esa es la única Biblia pura, verdadera, preservada, ¿ok? En español, la única versión o palabra de verdad, verdadera, en mi opinión y la opinión de otros, es la Biblia 1602 purificada. Pero no está en la lista de BibleGateway.com. En el mundo español, la palabra o la versión de la Biblia más utilizada es la Reina Valera de 1960. Y voy a hacer una declaración controversial. Si no estás estudiando, leyendo la Valera de 1602 purificada, estás leyendo, estás estudiando una Biblia corrupta, una mentira. Ok, sé que son palabras fuertes, pero pruébelo, ¿ok? No confía en mí, confía en la palabra de verdad. Y haga el estudio, el estudio sobre el asunto con las muchísimas versiones de la Biblia y las denominaciones. Y en nuestro canal en YouTube hay muchos estudios sobre el respeto. Ok, a seguir. La Valera 1602 purificada, aquí en la página, su página web, valera1602.org, uno puede leer la palabra de verdad, verdadera en español. Ok, entonces, el versículo 2, Timoteo 2.15, de la Valera 1602 purificada, dice, Es el único verso en toda la Biblia que nos manda que debemos estudiar la palabra de verdad y cómo debemos estudiarla. Con diligencia y que debemos trazar bien la palabra de verdad. Ahí es la palabra. Trazar tiene que ver con dividir. Implica que hay divisiones en la palabra de verdad. Muchas divisiones. Y por lo tanto, la única manera para realmente entender la voluntad de Dios es tener la Biblia verdadera en mano, estudiarla, y dividirla, trazarla bien. Y si no hagamos eso, hay muchísimos versos problemáticos, porque sin trazar bien la palabra de verdad, hay versos que contradicen uno a otro. Hay muchas contradicciones en la Biblia. Y la única manera para entender y resolver, resolver las contradicciones es entender las divisiones. Todas las palabras, versos, capítulos, libros, fueron escritas para nosotros, para nuestro entendimiento, pero no todas las palabras, versos, capítulos, libros, fueron escritas así a nosotros. Un ejemplo es en Génesis, cuando Dios habló con Noé y le dio la instrucción a construir, construir la arca. Es obvio que Dios no estaba hablando a nosotros, ¿ok? Ese es un ejemplo que tales versos sobre el respecto, fueron escritos para nosotros, pero no hacían a nosotros. Ok, seguido. Sabemos que durante la dispensación de gracia, Dios, Jesús, Cristo, escogió Salo de Tarsus. Para ser el apóstol. Y le dio un nuevo nombre, Pablo. Y Pablo escribió trece cartas. Cartas paulinas. Romanos hasta Filemón. Y él, siendo nuestro patrón, En sus cartas, es donde encontramos nuestra doctrina. Y casi todo, pero con algunas excepciones, Casi todos, todos, todos los versos, capítulos de estos trece libros fueron escritos así a nosotros para darnos sana doctrina para el cuerpo de Cristo. Y uno de los libros es 1 Timoteo 2, versos 1 a 7. Y vamos a entender aquí la voluntad de Dios. Voy a pedir la ayuda de una hermana en la fe, Marta Castaneda Hurtado de Colombia. Marta, ¿podrías leer 1 Timoteo 2, versos 1 a 7, por favor? Primero de Timoteo 2, 1 al 7. Exhorto, pues, ante todas cosas, que se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, Salvador nuestro, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. El hombre, el nombre, el hombre, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. Para lo que yo soy ordenado por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fe y verdad. Gracias, Marta. Ok, la palabra. Es uno de los nombres de Jesucristo, la palabra. Y por lo tanto, Satanás está súper enfocado en hacer guerra contra la verdad, contra la palabra. En los primeros dos semanas de ese estudio, los dos semanas anteriores, hemos tocado distintos temas. Uno es, hay dos evangelios en la Biblia. El evangelio del reino y el evangelio de la gracia de Dios. Entonces, aquí, para poder ser una persona salva, uno tiene que entender cuál de los dos evangelios está vigente. Es el evangelio de la gracia de Dios, que se encuentra en 1 Corintios 15, 1 a 4, que dice, en una manera resumida, que uno tiene que creer, tener fe, decidir, tener confianza, que nuestra salvación es basado en lo que Jesucristo hizo para nosotros encima de la cruz. Él murió por nuestros pecados, fue suputado, y resucitó el tercer día. Nuestra salvación es basado en estos actos, estos hechos. Y nada más. En Efesios 2, versos 8 y 9, Pablo escribió que somos salvos. A ver, voy a leerlo palabra por palabra. Efesios 2, versos 8 y 9, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y eso no debe de vosotros. Es el don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Ninguna obra nuestra es un requisito para ser una persona salva. Otro tema que hemos tocado es el asunto del cuerpo de Cristo. Otro, los juicios futuros. Y otro fue una manera de trazar o dividir mal la palabra de verdad. Y estoy mostrando gráficamente cómo hacerlo, cómo trazar mal, es caer en la estafa, la trampa, el engaño de los dos páginas agregados a los a las Biblias. Ok. Cada Biblia escrita tiene una página agregada por seres humanos en el principio que dice Antiguo Testamento. Y otra página agregada por los hombres que dice Nuevo Testamento. Y no son partes de la palabra de verdad. Esas dos páginas fueron agregados después. Y nos enseña cómo trazar mal la palabra de verdad. El Nuevo Testamento, esta página está puesto entre el libro Malaquías y el libro Mateo. Y el engaño es creer o tener la doctrina que el Nuevo Testamento tiene que ver con todos los libros entre Mateo y revelación o apocalipsis. Y casi todo el mundo cristianismo cree en esta falsa doctrina. Y lee Mateo o apocalipsis si fuera un mensaje integrada dándonos nuestra doctrina. Y eso es cómo trasarmar la palabra de verdad. Hemos tocado el tema que allí en Hebreos 9 versos 11 a 17 especialmente versos 15 a 17 que el Nuevo Testamento no comienza en Mateo ni Marcos ni Lucas ni Juan. Si uno tiene la palabra de verdad en sus manos y lo lee literalmente uno va a entender que falsa doctrina está por todos lados del mundo de las denominaciones. hay hay mucha buena gente que están en las denominaciones que son ignorantes de la profundidad de la obra de Satanás. Que hemos tocado como trazar bien los libros de la Biblia. que ese gráfico tiene la división falsa entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento pero además tiene la verdad que las 13 cartas de Pablo Romanos I II Corintios Galatas Efesios Filipenses Colossenses I II Tesalonicenses I II Timoteo Tito y Filemón es donde el cuerpo de Cristo se encuentra su sana doctrina. En este estudio hemos utilizado cinco preguntas para poder entender y trazar bien la palabra de verdad. Número uno, ¿Quién escribió el libro? Número dos, ¿A quién y o a qué grupo de personas se le estaba escribiendo? Número tres, ¿Soy miembro de ese grupo? Número cuatro, ¿Por qué le estaba escribiendo a este grupo de personas? Y el último, ¿Qué estaba pasando y en qué momento histórico fue escrito el libro y o la carta? Segundo Timoteo tres, versos dieciséis y diecisiete, Pablo escribió, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instrucción en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente aparejado, para toda buena obra. y es por eso que siempre digo que todos los versos de la Biblia fueron escritos para nosotros, para nuestro entendimiento, pero no todos fueron escritos hacia nosotros. Hemos tocado el tema que durante la dispensación de la ley, salvación fue principalmente para el grupo de personas conocido como Israel, los judíos, y a través del evangelio del reino. Y el otro tema que empezó en la semana pasada fue que durante la dispensación de gracia, salvación es para todos, no solo para Israel. Y esta gráfica nos muestra claramente las cinco dispensaciones en la parte inferior, la dispensación de promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de gracia, la dispensación del reino, que tiene dos partes, los primeros siete años, y la segunda parte conocida como el reino, el reinado de mil años de Cristo, y la última dispensación es la dispensación del cumplimiento del tiempo. Y podemos ver aquí que la dispensación de gracia tiene que ver con los libros romanos hasta Filimón, las cartas de Pablo. Génesis hasta actos capítulo ocho tenía que ver con el pasado, con la dispensación de promesa, la dispensación de ley. Hebreos hasta revelación tiene que ver con los dos dispensaciones futuros, la dispensación del reino, la dispensación del cumplimiento del tiempo. Y podemos ver aquí una de las divisiones, la división del tiempo. El tiempo es dividido en tres partes, otro tiempo, más hora y siglos venideros. Y más hora es donde nos encontramos durante la dispensación de gracia. Ok, entonces, para poder concluir el tema de durante la dispensación de gracias, salvaciones para todos, vamos a seguir leyendo. En la semana pasada leímos Tito capítulo 2, verso 11, Gálatas 3, versos 22 y 28, Romanos capítulo 10, verso 12, Romanos 11, versos 25 a 27. Vamos a seguir leyendo algunos versos más que nos dice que durante la dispensación de gracia, salvación es para todos. Marta, ¿estás allí? Por aquí estoy. primero Timoteo 2 del 5 al 6 porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todo para testimonio en su propio tiempo. Efesios 2 1 al 22 y a vosotros él os dio vida estando muertos en vuestros delitos y pecados en que en otro tiempo anduvisteis conforme al curso de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia entre los cuales todos nosotros también conversamos en otro tiempo en las concupiscencias de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás empero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvo y nos ha levantado con él y asimismo nos hizo sentar en él en los lugares celestiales en Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús porque por gracias soy salvo por la fe y esto no de vosotros es el don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque hechuras suyas somos creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó antes para que anduviésemos en ellas por tanto acordaos de vosotros en otro tiempo que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne que erais llamados incircuncisión por la que se llama circuncisión en la carne la cual se hace por mano querais querais en aquel tiempo sin Cristo alejados de la república de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo mas ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo porque él es nuestra paz que de ambos ha hecho uno y ha derribado el muro intermedio que nos separaba habiendo abolido en su carne la enemistad aún la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas para formar en sí mismo de los dos un nuevo hombre haciendo paz y para reconciliar ambos a Dios en un cuerpo por la cruz habiendo matado por ella la enemistad y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al padre así que ya no sois advenedizos y extranjeros sino con con ciudadanos de los santos y de la familia de Dios edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Jesucristo mismo Jesucristo mismo siendo la principal piedra del ángulo en el cual todo el edificio bien trabado consigo mismo crece para ser templo santo en el señor en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el espíritu gracias Marta con mucho gusto esos versículos en Efesios capítulo dos es es uno de los pasajes que Pablo escribió que son claves para realmente entender cómo trazar bien la palabra de verdad y es el verso que nos enseña los tres periodos de tiempo otro tiempo más ahora y los siglos venideros y además que nos enseña que durante la dispensación de gracia salvación es para todos ok entonces una enseñanza falsa dentro del mundo cristianismo es que existe siete o más dispensaciones eso no es la verdad hay cinco ok y nos encontramos en la dispensación de gracia ok entonces vamos a cambiar el tema y tocar el tema de los misterios en parte los misterios tienen que ver con la dispensación de gracia tiene que ver con el cuerpo de cristo tiene que ver con el evangelio de la gracia de dios tiene que ver con salvación por fe y fe solo no por obras nuestras aquí voy a mostrar otra herramienta es en inglés se llama blue letter bible punto o rg y estoy utilizando king james version y voy a hacer una búsqueda de la palabra misterios en inglés misterios espanol misterios la raíz es misterios una raíz es misterio ok singular en inglés y español en ambos idiomas a ver no en inglés la manera de escribir la raíz es m y s t en español es m y s t entonces podemos poner para para que para poder colocar los versos entonces voy a poner m y s t porque es la raíz de la palabra misterio o misterios ok en inglés con este símbolo y haga una búsqueda y eso va a darnos todos todos los versos que tiene una palabra o este serie de letras m y dsd y voy a enfocarnos en las cartas de pablo romanos hace filimón ustedes pueden hacerlo la misma búsqueda y tomar notas de las versos paulinos y en un estudio futuro vamos a hacer más estudio pero mira cuántas veces en sus escrituras de pablo aparece misterio que hace primer timeteo muchísimas ok y es importante entender que los misterios fueron escondidos hasta que dios le dio por revelación a pablo los misterios este gráfico nos nos muestra que antes de la llegada de salvo de tarsus pablo antes de él todas las profetas los doce discípulos su visión fue así ok que había otro tiempo y siglos venideros la cruz la crucifixión el enterro ascensión resurrección y ascensión y hasta capítulo ocho del libro actos hasta estaban estaban ninguno de los profetas ni los doce entendían que había llegar una dispensación de gracia aquí fue un misterio más ahora la dispensación de gracia fue un misterio escondido por dios y vamos a leer un versículo que se encuentra en lucas que nos dice claramente es de verdad marta lucas dieciocho el treinta y el treinta y cuatro y tomando a los doce les dijo y aquí subimos a jerusalén y serán cumplidas todas las cosas que fueron escritas por los profetas del hijo del hombre porque será entregado a los gentiles y será escarnecido e injuriado y escupido y después que le hubiera le hubieren azotado le matarán más el tercer día resucitará más ellos nada de estas cosas entendían y estas palabras les eran encubiertas y no entendían lo que se decía wow ok y utilizando las cinco cinco preguntas para poder colocarnos pregunta número uno quien escribió el libro Lucas no Pablo y los otros preguntas también nos enseña que ningún ninguna palabra ningún verso ningún capítulo de los libros Mateo Lucas Marcos y Juan ninguno de ellos fueron escritos así nosotros fueron escritos así otro grupo los judíos eso es poco conocido dentro del mundo de las denominaciones ok por lo tanto trazar bien la palabra de verdad segundo Timoteo 2 15 es clave ok entonces vamos a leer más del misterio podrías leer solamente primer corintios dos versos siete días Marta si señor más hablamos la sabiduría de Dios en misterios la que está encubierta la que Dios ordenó antes del mundo para nuestra gloria la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al señor de gloria antes como está escrito ojo no vio ni oído oyó ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos la reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña aún las aún las profundidades de Dios Ok ¿Quién escribió este libro? Pablo Y entonces quiero enfocarnos en verso 8 la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció ¿Quién son los príncipes? ¿Quién es el príncipe principal? El príncipe del aire es Satanás porque Satanás ni siquiera él entendió el misterio él supo la palabra pero él no supo y la palabra en durante el periodo del ministerio de Jesucristo fue fue compuesto por por a ver todos los libros entre Génesis y actos no Génesis a Malaquías porque porque durante el ministerio de Jesucristo ninguno de los libros Mateo Marcos Lucas Juan ni los otros actos romanos hasta revelación ninguno de ellos existían sólo Génesis a Malaquías Satanás supo todos los libros allí pero lo que él no supo no entendía nada fue que Jesucristo iba a escoger Pablo para ser el apóstol de los gentiles Satanás quiso la crucifixión porque él creó erradamente que la crucifixión de Jesucristo iba a ser una buena cosa para él en su guerra contra Dios por lo tanto aquí en 1 Corintios 2 versos 7 a 2 días Pablo nos nos aclara que ninguno de los príncipes de ese mundo conoció el misterio y el misterio tiene que ver con la dispensación de gracia el evangelio de gracia el cuerpo de Cristo etc vamos a leer algunos versos que nos enseña claramente esa referencia los príncipes Marta Efesios 6 1 13 10 13 mal escrito 10 13 10 al 13 si señor en fin hermanos míos sed fuertes en el señor y en la potencia de su fuerza vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asenchanzas del diablo porque no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra los principados contra las potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo contra las malicias espirituales en los lugares altos por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo habiendo hecho todo estar firme principados es la palabra en enfoco un principado es una región gobernado por un príncipe y eso es el príncipe el príncipe de aire es satanás 2 corintos 4 verso 4 dice que Pablo escribió en los cuales el Dios de este mundo ha cegado la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio glorioso de Cristo el cual es la imagen de Dios el Dios de este mundo satanás 1 Timoteo 4 1 4 verso 1 dice empero Pablo escribió empero el espíritu el espíritu santo dice expresamente que en los próximos tiempos próximos tiempos nuestros tiempos algunos apostarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios donde existen las doctrinas de demonios una pregunta interesante quizás dentro del mundo religioso de las denominaciones vamos a leer más de versículos de en capítulo 6 de Efesios que tiene que ver con con la armadura de Dios para para entender la importancia a tener la palabra verdadera de Dios que es la única parte de la armadura de Dios que es una arma ofensiva Marta desde el 10 otra vez de 10 a 18 bueno podemos leer desde 13 a 18 listo Efesios 6 del 13 al 18 por tanto tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo habiéndolo hecho todo estar firmes estar pues firmes ceñidos los lomos de verdad y vestidos de la coraza de justicia y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz sobre todo tomando el escudo de la fe con el cual podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomar el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de Dios orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y vamos a leer un uno más uno más pasaje sobre el misterio que es un capítulo súper importante también escribió por Pablo Efesios capítulo 3 3 por esta causa yo Pablo el prisionero de Jesucristo por vosotros los gentiles si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros que por revelación él me dio a conocer el misterio como antes escribí en breve lo cual leyendo podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo el cual en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu que los gentiles sean coherederos y de un mismo cuerpo y participantes de su promesa en Cristo por revelar por el evangelio del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me ha sido dado por la operación de su poder a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cual sea la comunión del misterio que ha estado escondido desde tiempos perdón eternos en Dios que creó todas las cosas por Jesucristo para que ahora sea dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales la multiforme sabiduría de Dios conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro en el cual tenemos de nuevo y acceso con confianza por la fe en él por tanto os pido que no desmayéis por mis tribulaciones por vosotros las cuales son vuestra gloria por causa de esto doblo mis rodillas al Padre de nuestro Señor Jesucristo me perdí del cual es del cual es el del cual es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra para que os dé según la riqueza de su gloria que seáis corroborados con poder en el hombre interior por su espíritu que more Cristo por la fe en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor podáis comprender con todos los santos cual sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura y conocer el amor de Cristo que sobrepuja a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros a él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús por todas las edades por siempre jamás amén 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 gracias 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 Marta quiero enfocarnos en verso 5 ok donde dice como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu ok Efesios 3 fue escrito por Pablo y aquí donde dice santos apóstoles él no estaba refiriendo a los doce discípulos de Jesucristo apóstoles es alguien que fue o es llamado que Dios lo llamó entonces la referencia aquí es Pablo el apóstol de los gentiles apóstol de la dispensación de gracia y los otros que estaban siguiendo su ministerio por ejemplo Timoteo ok y cada referencia del evangelio es una referencia hacia el evangelio de la gracia de Dios no hacia el evangelio del reino evangelio de la gracia de Dios es que nuestra salvación es basado en lo que hizo Cristo Cristo murió por nuestros pecados fue sepultado y resucitó el tercer día ok entonces este lámina esta gráfica es súper importante porque en la parte amarilla podemos ver que en la parte superior Efesios 2 hoy hemos leído Efesios 2 y 3 capítulos 2 y 3 y el tema que estamos tratando ahora es el misterio Pablo con Pablo ok a ver entonces hemos y estamos utilizando las cinco cinco preguntas para trazar bien la palabra son son un gran apoyo y vamos a entrar algunos versos que realmente son problemáticos si uno no traza bien la palabra de verdad vamos a leer Santiago algunos versos de Santiago de primer Juan y Hebreos y antes de hacerlo vamos a colocarnos Hebreos hasta revelación son libros que no fueron escritos así nosotros porque el cuerpo de Cristo no va a estar en la tierra porque el rapto el arrabatamiento del cuerpo de Cristo va a pasar antes de de los últimos de las últimas dos dispensaciones Marta podrías leer Santiago 1 verso 1 Jacobo es otro nombre del libro Santiago capítulo 1 verso 1 listo Jacobo siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las doce tribus que están esparcidas saludos ok intervengo el error de creer que la falsa división de que el Nuevo Testamento es compuesto de todos los libros desde Mateo hasta Revelación y que es un mensaje integrado para nosotros es un error aquí ese verso es implícita fue escrito hacia los doce tribus no somos la gran mayoría de nosotros nuestra línea ascendente no tiene que ver con los doce tribus y más más bien estamos en la dispensación de gracia y no hay distinción entre los judíos y los gentiles ese verso y ese libro no fue no fue escrito hacia nosotros durante la dispensación de gracia Santiago 5 versos 14 y 16 Marta dice así está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren sobre él ungiéndolo con aceite en el nombre del señor y la oración de fe salvará al enfermo y el señor lo levantará y si hubiera cometido pecados le serán perdonados confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos la oración ferviente y eficaz del justo puede mucho eso esos versos no fueron escritos así nosotros pero en práctica casi todas las denominaciones enseñan así que 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 aplican esos versos no además vamos a leer 1 Juan capítulo 1 verso 9 y Hebreos 10 verso 26 Marta 1 Juan 1 9 si confesamos nuestros pecados él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpia de toda maldad Hebreos 10 26 porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio por los pecados wow 1 Juan 1 verso 9 contradice y también Hebreos 10 verso 26 contradicen lo que Pablo escribió en Efesios 2 versos 8 9 Pablo escribió porque por gracias sois salvos por la fe y eso no de vosotros es el don de Dios no por obras para que nadie se glorie en 1 Juan 1 verso 9 si confesamos nuestros pecados es un es una obra nuestra eso no fue escrito hacia nosotros durante la dispensación de gracia y aquí en Hebreos 10 26 porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad ya no queda sacrificio por los pecados eso implica que es posible perder la salvación durante los futuros dispensaciones pero durante la dispensación de gracia no no es posible perder la salvación estoy mostrando una imagen que distingue 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 la diferencia entre el evangelio del reino con el evangelio de Cristo el evangelio de la gracia de Dios el evangelio del reino es fe más obras por ejemplo la obra de confesar es una obra y el reino de el evangelio del reino fue vigente durante la dispensación de la ley y será vigente durante la dispensación del reino pero ahora en la dispensación de gracia no está vigente ok y vamos a leer otros otros pasajes juan 14 versos 12 14 y 21 y utilizando las cinco preguntas para colocarnos bien pregunta número uno quien escribió el libro juan no pablo ok y como les dije antes ninguno de las palabras versos capítulos de meteo marcos lucas y juan ninguno de las palabras fueron escritos así nosotros no apliquen durante la dispensación de gracia eso es eso es como muy fuerte porque las denominaciones principalmente utilizan mateo lucas marcos juan para enseñar sus congregantes ok marta si señor juan 14 12 al 14 y 21 de cierto de cierto os digo el que me cree las obras que yo hago también él las hará y mayores que estas hará porque yo voy al padre y todo lo que pidieres en mi nombre esto haré para que el padre sea glorificado en el hijo si algo pidieres en mi nombre yo lo haré el que tiene mis mandamientos y los guarda aquel es el que me ama y el que me ama será amado de mi padre y yo le amaré a él y me manifestaré a él ok obedecer guardar seguir los mandamientos o una obra y aquí dice que si alguien haga una petición una oración utilizando el nombre de Jesucristo Jesucristo va a hacer la petición va va a dar la petición y cuantos creyentes creen que estos versos fueron escritos así nosotros casi todos no apliquen y al final vamos a leer Marcos el último capítulo de Marcos versos 15 a 20 Marta bueno Marcos 16 del 15 al 20 y les dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio el evangelio del reino a todas las a toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre echarán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas alzarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará sobre los enfermos poden las manos y sanarán y el señor después que les hubo hablado fue recibido arriba en el cielo y se asentó a la diestra de dios y ellos saliendo predicaron en todas partes obrando con ellos el señor y confirmando la palabra con las señales que seguían que se seguían amén tampoco esos versos tampoco aplican durante la dispensación de gracia pero hay una denominación que parte de su doctrina parte de su práctica es manejar serpientes peligrosos y muchos de ellos han sido matados por los serpientes por el último vamos a leer Mateo 6 9 15 quien escribió el libro Pablo no Mateo y esos versículos son muy famosos es conocido en inglés the Lord's Prayer no sé cuál es el apodo en español oración del Señor no sé pero vamos a leerlo Marta bueno Mateo 6 del 9 al 15 vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en el cielo sea santificado tu nombre venga tu reino sea hecha tu voluntad como en la tierra así también en el cielo danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no no y no nos metas en tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre a mí porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial mas si no perdonaréis si no perdonaréis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas ok vamos vamos a leer nuevamente que que escribió Pablo porque el acto de perdonar es un acto nuestro es una obra cierto y aquí en esos versos hay promesas condicionales ok y las promesas condicionales fue la la manera que Jesucristo trató la gente los judíos durante la dispensación de la ley la manera que Jesucristo está tratando la gente durante la dispensación de gracia no es en una manera condicional aquí danos hoy nuestro pan cotidiano aquí perdónanos ok y 14 15 porque si perdonaréis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial mas si no perdonaréis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas esos versos fueron escritos para nosotros para nuestro entendimiento pero no hacia nosotros fueron escritos hacia la gente que vivían durante la dispensación de ley durante la dispensación de ley el evangelio vigente fue el evangelio del reino un requisito de ser salvada bajo del evangelio del reino obras por ejemplo perdenar ya y nosotros Pablo escribió Efesios 2 versos 8 9 porque por gracia sois salvos por la fe y eso no de nosotros es el don de Dios no por obras para que nadie se glorie en 1 Corintios 15 1 4 uno puede encontrar el evangelio el otro evangelio el evangelio de gracia de Dios escrito en una manera concisa que dice Cristo murió por nuestros pecados fue simputado y lo resucitó el tercer día nuestra salvación durante la dispensación de gracia es basado en esto y nada más ninguna obra nuestra ni siquiera perdonar ok Dios murió por todo todos los pecados de los seres hermanos los pecados del pasado del presente y el futuro y uno solamente tiene que poner su fe tomar la decisión a creer en lo que Jesucristo hizo para ser una persona salvada estos versos no aplican Mateo 6 9 a 15 no aplican durante la dispensación de gracia esto ha sido el estudio de hoy gracias por estar con nosotros voy a cerrar la grabación y entrar el espacio íntimo con los participantes Dios les bendiga ing a